Hola gente, ¿qué tal? Les saluda su amigo Dante Turner, el pintor. El día de hoy quiero mostrarles el proceso pictórico de este hermoso retrato que está hecho en óleo sobre lienzo y ejecutado en la técnica a la prima. Espero os guste y vamos con el video. Gracias por ver 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 el video.